Como una historia de nunca acabar, así sienten las afectadas que transcurren los días para recibir una prótesis. Ella es Isabel, desde el año 2009 producto de una reconstrucción mamaria. Fue sometida a la cirugía en la que le colocaron las prótesis dañinas. Pese a que en el hospital le dijeron que en tres semanas sería operada, aún espera esa llamada. En la primera cita que tuvimos nos dijeron que lo más tardar tres semanas nos iban a operar, cosa que estamos esperando que nos llamen para que nos den la fecha, para ponernos de acuerdo cuándo nos van a operar. Esta es la fecha que no nos han llamado ni nada por el estero. En los últimos días que he estado haciendo mucho frío, sí he tenido dolor en el derecho. Y se me sale ahí como una pelotita. Pero de ahí en fuera, normal, tranquila, nada más esperando que nos llamen para la operación. Al no ser sometida a un examen, decidió desembolsar de su dinero y pagar un examen para conocer el estado de sus implantes. Un ultrasonido, por aparte, salió de que en el pecho derecho tengo un pequeño despliegue. Yo me siento muy tranquila, pero sí me da un poquito de temor volverme a operar y volver a pasar por todo lo que pasé la primera vez. Pese a que los centros médicos prometieron mayor rapidez, solo 14 mujeres han recibido el cambio de prótesis. Ahora la Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio de Salud un informe detallado sobre la situación actual que existe con estas afectadas. Ahora la Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio de Salud un informe de los Habitantes pidió al Ministerio de Salud un informe de los Habitantes,